Bueno, el año colectivo empezó con normalidad en todos los centros que tienen ciclo básico y primero de bachillerato, ya se le dieron la bienvenida a los alumnos, se les mostraron sus instalaciones, se tuvieron reuniones con los padres y tanto en lo que es el marco urbano como en los liceos del interior del departamento se ha comenzado con normalidad, no ha habido demasiados problemas, en algunos centros puntualmente, por obras que se están realizando y que debido a las inclemencias del tiempo que hubo el mes pasado no se pudieron terminar a tiempo antes de empezar las clases, hemos tenido que tomar algunas previsiones, por ejemplo, en lugares que se están haciendo arreglos en los baños, dotar de baños químicos hasta que no se concluyan las horas y habilitar otros baños más chicos, en otros lados hemos tenido que hacer una separación de donde se está desarrollando obra para evitar que, digamos, se tenga en contacto la parte de obra con los alumnos por un tema de seguridad, pero en general podemos decir que sacándose hechos puntuales las clases han comenzado con normalidad, tanto en Constitución, San Antonio, en Valentín, en Colonia La Valleja, tenemos casi todos los cargos previstos ahora en este momento que usted me está entrevistando, tenemos elección de cargos porque ha habido algunas suplencias o por maternidad o por enfermedad o renuncias para haber tomado otro cargo y se van a dar ahora, pero no son muchas las horas que han quedado vacantes. ¿Hasta cuándo irán las obras en los diferentes centros? Bueno, en el liceo número 5 las obras van a demorar por lo menos entre 15 y 20 días en concluirse totalmente. Se están haciendo unos baños nuevos, se está haciendo un baño para personas con capacidades diferentes, se está haciendo una entrada especial para personas con capacidades diferentes. En el liceo número 6 estamos haciendo un remozamiento completo de los baños de la planta baja, los baños de los estudiantes y después se están arreglando los techos y se está sustituyendo. Todo el sistema eléctrico estaba bastante afectado y que con el uso de los aires 2x3 teníamos problemas de que saltaban las llaves porque no daba la capacidad de la instalación que fue hecha, obviamente, cuando el liceo no tenía aire acondicionado y ahora todos los salones lo tienen. ¿A respecto al liceo 1? En el liceo 1 también se están haciendo obras, se han tomado los recaudos para evitar mayores complicaciones. Convengamos que el liceo 1, que tiene mayoritariamente segundo y tercero bachillerato, empezaría en el lunes, ¿verdad? Y se han tomado las precauciones para evitar que los cursos tengan los menores inconvenientes posibles. ¿Qué cantidad de alumnos este año? Bueno, en secundaria tenemos más de 20.000 alumnos.